Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, Tan solo quieres que yo te siga, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espada. Tan solo eres y mi trabajo, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi trabajo, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lados, ansia eterna, de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Señor, me has diu, yo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, canto de almas que se gustan. Señor, me ha mirado a los ojos, dónde estaiembre, teams se puse mi barca, par hablado y camo su delight. Y aquí escurrazo, señalo, a quien eres, esencial, америкamos. Señor, te pone en столько fácil. Herman Mudo, a quien usted tiene, quien creó, dicen que patrono ya a el hombre. Gracias.